Música Bienvenidos amigos, hoy recordaremos aquellos actos heroicos que contribuyeron a nuestra emancipación Hechos que no deben olvidarse nunca Bienvenidos a nuestra parada bicentenario Música Empezaremos recordando a Francisco Antonio de Cela Nacido el 24 de julio de 1768 Destacado político con el espíritu solidario Motivado por la revolución argentina Decide con un grupo de guerrilleros de Tacna Tomar el cuartel de caballería de regimiento Dragonis del Rey Logrando proclamar por unos días un estado libre Pero lamentablemente es derrocado por el ejército realista Posterior a ello es llevado a prisión Donde por las condiciones adversas falleció Sabías que Francisco de Cela es conocido por dar el primer grito libertario del Perú En la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811 Siendo considerado el líder de la primera insurrección armada Por la independencia del Perú Es momento de hablar de José Andrés Serrazuri Militar y agricultor peruano Se enlistó en la causa libertadora de San Martín en Guaura En 1820 Siendo incorporado al regimiento de granaderos de los Andes Participó en la consolidación de la independencia del país Y tuvo la labor de reclutar y entrenar a los úsares de Junín Increíble Luego de su destacado servicio Se retira a su tierra natal San Pedro de Yoke en La Libertad Donde terminó sus días como agricultor Es importante destacar que Rasuri Demostró su liderazgo en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 Donde se negó a retirarse Y motivando a todo el ejército peruano Logró derrocar a la caballería realista Dicha victoria significó una gran motivación Para la cruzada libertadora Por último recordemos a los hermanos Angulo José, Vicente, Mariano y Juan Cansados de la explotación colonial Encabezaron la gran rebelión independentista Que estalló en el Cusco en 1814 Al inicio la rebelión resultó exitosa Sin embargo, lamentablemente Tiempo después Fueron vencidos En la batalla de Umachiri Estos hermanos encaminaron El proceso de emancipación Motivando al pueblo peruano Los hermanos Angulo Prúceres de la independencia del Perú Fueron capturados y ejecutados El 29 de mayo de 1815 El cuarto hermano Juan Angulo Fue enviado y encerrado a una prisión en Madrid Por ser solo un consejero religioso Héroes que forman parte de nuestro proceso de independencia Sus actos quedan reflejados en nuestro grito libertario ¡Viva el Perú!